Gracias compañeros, en estudio nos hemos trasladado hacia la sala de pediatría de aquí del Hospital Regional del Sur, donde pues también se reporta el ingreso a esta hora de la noche, se reporta el ingreso de una niña picada también o mordida por una serpiente, pues de la misma serpiente que lastimosamente pues le quitó la vida al niño días atrás de Coral, ¿verdad? Sí, Coral, sí. Coral, cuéntenos, nos encontramos con el papá. Sí. ¿Ya está la niña ingresada? Sí, ya está ingresada allá, pero hasta el momento, hasta ahorita sí le ponían medicamentos, hace una hora que la traje. ¿Ya le pusieron medicamentos? Sí, ya le ponían medicamentos a Ana Belfia. ¿Y ya ella pues será trasladada o qué le han dicho? No, sí que la van a dejar ingresada, supuestamente hay la reacción que hace el resto de la noche. ¿No será trasladada a Tegucía? No, no, nada que ver, no nos han dicho nada de eso, de trasladado, sino que nos dijeron que ella está ingresada y supuestamente a esperar la reacción que se haga ahorita. ¿De dónde viene usted? Del Zapote de Linaca. ¿El nombre de la niña? Jessly Martini Carranza. ¿Pero qué estado trae ella? No, hasta el momento ella se mira bien, ella está estable, como bueno, nosotros tenemos allá conocimiento, nosotros yo le puse un medicamento que tal vez le funcione, le di café amargo y leche, tal vez para le corte el veneno, decía en mi mente. ¿Cómo fue que pasó este accidente? No, pues estaba en la cama, estaba acostada en la cama y también unos trapos en la cama y cuando me acuerdo, ella salió diciendo que le había picado una culebra. ¿Y usted la vio que era eso? Sí, ahí trajimos la culebra, la evidencia. Entonces, inmediatamente yo salí a la carrera y busqué la culebra y la miré que estaba la culebra ahí y entonces la maté. Bueno, vamos a estar pendientes nosotros en este caso, pues esperamos, esperamos y le pedimos a las autoridades competentes que no se repita la misma historia. Compañeros, ¿cómo? Que pongan las filas ahí y ponen el tratamiento que sea necesario. Bueno, ya la escucharon, ¿verdad? Esperamos que no se vuelva a repetir la misma historia, ¿verdad? Y pues esperamos que esta niña se recupere. ¿Cuántos años tiene? Tiene cinco años. Cinco añitos de edad, ¿verdad? Bueno, compañeros, retornamos a estudios principales. Diable como habla, televisión digital. En cámaras tenemos a David Vindel desde el departamento de Choluteca. Les informó Anderson Ponce.